laborar frente a un computador por varias horas manteniendo una postura estática e inadecuada puede generar dolencias en el futuro de manera que una vez terminada la sesión de teletrabajo debemos realizar ejercicios de estiramiento y movilidad para descargar de a poco el cuerpo y la mente la universidad san gregorio de porto viejo busca disminuir el sobrepeso y obesidad entre sus colaboradores que puede generarse por el sedentarismo del teletrabajo dando herramientas para realizar ejercicios desde casa eres una persona que realiza de una a dos sesiones de actividades por semana de forma regular tienes un nivel medio de actividad física para ello es recomendable los siguientes ejercicios ejercicio número uno sentadilla con silla utilizando una silla colocarnos de la misma manera que si fuéramos a realizar una sentadilla convencional mantendremos el tronco apretado y la espalda recta y deberemos bajar hasta tocar con el glúteo la silla una vez llegado a dicho punto realizaremos un parón y subiremos nuevamente a la posición inicial realizar cuatro series de 10 repeticiones este tipo de ejercicios trabaja sobre la musculatura de las extremidades inferiores y fortalece las articulaciones de ella como la cadera las rodillas y los tobillos ejercicio número 2 jumping jacks se parte de una posición de pie con las piernas juntas y los brazos pegados a los muslos damos un salto manteniendo la espalda recta y las piernas separadas a la anchura de los hombros con la cabeza erguida lo ideal es que las manos se toquen por detrás de la cabeza en lugar de por encima al al juntar las piernas los brazos han de tocar los muslos no las caderas de modo que hagan el recorrido más extenso tres series de 10 o 15 repeticiones este tipo de ejercicios va a actuar sobre varios grupos musculares especialmente a nivel de las extremidades inferiores y las extremidades superiores lo que va a favorecer una mejor circulación sanguínea y por ende el aporte de oxígeno hacia los tejidos ejercicio número 3 elevar pierna brazo colocarse de rodillas con las manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros manteniendo la espalda recta levantar una pierna por ejemplo la izquierda y el brazo contrario el derecho manteniendo el equilibrio estirar ambos miembros lo máximo posible y mantener esta posición 10 segundos y cambia de brazo y pierna mantener otros 10 segundos realizar tres series de 12 o 15 repeticiones cada una con este ejercicio fortaleceremos la zona lumbar ejercicio número 4 flexiones sobre rodillas colocar las rodillas en el suelo las manos debajo de los hombros y cruce los pies manteniendo la espalda recta comience a doblar los codos hasta que el pecho casi toque el piso hagan una pausa por dos segundos y regresen a la posición inicial realizar tres series de 12 o 15 repeticiones este ejercicio fortalece las extremidades superiores y el tronco ejercicio número 5 carrera en el sitio de pie con los pies separados el ancho de las caderas y los brazos colgando libremente a los lados la barbilla paralela al suelo y la curva natural de la parte inferior de la espalda tensar el tronco impulsar explosivamente la rodilla izquierda hacia el techo a la vez que balancea el brazo derecho hacia adelante y el codo hacia atrás ambos codos deberán formar un ángulo de 90 grados seguir corriendo en el lugar con un ritmo moderado durante el tiempo determinado 30 segundos se descansa 15 segundos en un circuito de tres ocasiones con este ejercicio mejoramos el funcionamiento del aparato cardiorespiratorio y prevenimos el sobrepeso debido al sedentarismo